¡Excuse me! ¡Excuse me! ¡Ay, de qué foto tuvió y despegui! ¡Foto! ¡Muy bien! ¿Todos juntos? ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Mais! ¡Reír! ¡To the right! ¡To the right! ¡Eso es! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí está bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy guacos! ¡Eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Como! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eeeeh!